Una de las consultas más importantes que hayamos hecho en la historia que se conoce de la creación de nuestro país. Se metieron con la madre nuestra, con nuestra tierra, con nuestra Venezuela y como se metieron con la madre nuestra, todos los hermanos así estemos bravos o tengamos diferencia, tenemos que defender a nuestra madre que es Venezuela. Este trabajo del 3, debemos ir a todos los doctores, al compadre, a la comadre y aquí no son partidos políticos, aquí no es religión, aquí no tiene nada que ver de qué partido eres o qué religión te gusta, no. Es la madre de nosotros, es Venezuela, es nuestra tierra, es el Ezequivo. No vamos a caer en sus provocaciones. Gobierno norteamericano, manos seguras no se trancan, vamos piano a piano y el pueblo venezolano el domingo 3 le va a decir el Ezequivo. ¡El Ezequivo! ¿Cómo lo va a decir? ¡Cinco veces sí! ¡Vota cinco veces sí!